hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos un nuevo coche deportivo de la marca jineta acaba de llegar y bueno es un salvaje y ligero y exclusivo coche coupé con tecnología de le mans y bueno posee un chasis y carrocería hecha con fibra de carbono inspirada en los prototipos de esta marca automotriz británica y un potente bloque atmosférico tipo v8 propio de este coche super deportivo diseño rompedor que promete dar guerra y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la primera vez que se supo de él fue ya en una bastante lejana versión 2019 el salón del automóvil de ginebra y bueno jineta se desmarcaba de su habitual trabajo en los circuitos creando un coche super deportivo ciudad que eso sí mantenía todo el adn de competición de esta marca de esta firma automotriz y bueno un automóvil con filosofía de la vieja escuela pero fabricado y diseñado como uno de los coches prototipos de esta marca automotriz británica y bueno una curiosa combinación que suena realmente interesante bueno pero luego de ese salón del automóvil de ginebra en su versión 2019 poco poco más se supo acerca de él hasta el momento y bueno por su nombre por fin se conoce su nombre es jineta jineta acula no solamente apuesta por un aspecto realmente salvaje sino también por una sensación de auténtico automóvil de carreras y una exclusividad a la altura y bueno y es que por una parte lo que se tiene es un coche super deportivo con formas clásicas y un bloque atmosférico tipo v8 de fabricación propia colocado delante con que posee un largo capó que deja una cabina bastante retrasada y una saca corta que alberga un alerón o spoiler como quieran decirle con generosa dimensión y bueno sin embargo no existe nada más no existe nada más que ver ese frontal para darse cuenta que este coche deportivo va más allá con un agresivo diseño que se podría asemejar mucho a la de un coche prototipo que posee un morro bastante levantado que deja pasar una gran cantidad de aire por su enorme abertura central y que está flanqueada por dos salas aparte de varios aletines y tomas de aire que sin lugar a dudas van a deberían ofrecer una buena dosis de carga aerodinámica al conjunto concretamente 376 kilos a 160 kilómetros por hora y bueno y que y es que este super coche fue fabricado tomando como inspiración el mp1 de esta firma automotriz británica eso se nota la agresiva carrocería hecha con fibra carbón al igual que el chasis hecho a medida y que permite que este coche tiene tenga tan solo como peso 1150 kilos y bueno la distribución de peso la distribución de peso de hecho es casi perfecta con un ratio que tiene 49 51 y el chasis usa una suspensión tipo push rod ajustable electrónicamente con barras estabilizadoras en la parte frontal y posterior también son ajustables mientras que para el calzado posee una llanta que tiene 20 pulgadas y neumáticos modelo p zero marca pirelli aparte de unos frenos de acero de serie pero opcionalmente pueden ser carbocerámicos y bueno la potencia la pone un motor atmosférico tipo b8 construir construido a partir de un solo bloque de aluminio con elementos internos forjados y que tiene como potencia 608 cv y como par máximo tiene 670 newton metro y bueno un profulsor que está conectado a una caja de transmisión secuencial con seis marchas seis velocidades hecha medida con lébase en su volante y que según el fabricante automotriz inglés no sólo es bastante rápida sino que posee un sonido bastante similar a la de un automóvil de competición y bueno aunque aunque también va a estar disponible con cama con caja de cambio manual con seis marchas y siempre acompañado con una atracción posterior con una atracción trasera diferencial de deslizamiento limitado y bueno así este modelo tiene un ratio potencia peso que tiene 545 cv por tonelada tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de 2,9 segundos y que también tiene como velocidad máxima 290 kilómetros por hora y todo pese a que posee una estructura antivuelco homologada por la fia y bueno todo esto no evita que posee posea también fren elementos más propios de un coche civilizado como ABS control de tracción cámara cámara de marcha atrás y sensor de aparcamiento aire acondicionado carga inalámbrica o faro con encendido automático incluso un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple tampoco faltan los asientos deportivos con arnés y altas cantidades con alcántara fibra de carbono y aluminio y bueno Gineta va a producir solamente 20 unidades o sea 20 ejemplares de este supercoche con un precio que va a arrancar entre 100 326 mil punto 252 euros antipuestos algo así como 349 millones de pesos chilenos y que lo pondrá a la altura de muchos otros grandes supercoches o sí con una forma con una fórmula mucho más radical y más exclusiva y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno Gracias.